hola amigos y amigas los saludo muy cariñosamente y les mostraré algo algo que hacen las patas las patas resultan ser bastante inteligentes en el sentido de que aquí en este nido vino una a poner sus huevitos ya tiene tres pero los esconden los tapan voy a destapar ligeramente un poquito miren aquí se encuentra dos huevitos por aquí va a estar otros tres en total miren 1 2 3 se lo voy a cubrir a tal y como lo dejó esto solamente lo hacen las patas porque las gallinas esas no esconden sus huevos bueno ahora vamos a ver el siguiente nido esta casita se las se la hice para protegerlas del agua aquí tienen su agua su comida para protegerlas de la lluvia perdón aquí van las patas miren ese pato blanco grandote que ven ese ya tiene ahorita dos años el año pasado era bien tremendo se pisaba las gallinas se pisaba las guajolotas pisaba también a las gallinas guinea y pues un poco increíble pero en una ocasión hasta el guajolote quería pisar ahora les voy a mostrar los demás patos aquí están otros miren estos patos ya son nacidos aquí ya están ya son de los que están acostumbrados a este clima aquí tienen otro comedero aquí beben su agua comen su maíz su alimento y también tienen su alberca para nadar esta casita es de las pollitas medianas aquí se encuentran las guineas y el guajolote ya los encerré porque ya es tarde ahí están miren ahí les están enviando un saludo reciban un saludo de parte de las gallinas de guinea ahora les voy a mostrar otro nido más de las patas de una de las patas aquí está el otro nido igual escondió sus huevos esta tiene dos huevitos ahí están miren ahí está los voy a tapar otra vez porque así los dejó para que los encuentren para que los encuentren igual como los dejó escondidos bueno las gallinas las más las más que tienen más tiempo ya tienen como dos años estas duermen en la parte de arriba aquí se cubren del frío y de todo bueno amigos que estén muy bien y hasta luego chau 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 chau